No te preocupes, muchacho. Lo bueno es que no pasó nada a hacer. No, no. Berenice es más fuerte que un roble. Fue solo un raspón, pero hay que llamar a tu madre. No, no, tío. Ya tiene bastante con lo de la prepa, no hay que distraerla. En el departamento tengo una pomada buenísimo para eso. ¿Verdad, Pablo? Pues sí. ¿Vamos, Beren? Vamos. Me encantan las películas de magos hechicerías. Aunque, bueno, la mejor es la cuarta. Prefiero la última. No está mal, pero como que en esa los personajes se transforman de la noche a la mañana. Algo ilógico, ¿no? Quizás no adoraron. Quizás. Aunque parezca inverosímil, a veces pasa, ¿no? Ándale, toma. No, y eso es todas las noches, ¿eh? Está loco. Este dormilón roncador. Sí. Gracias por acompañarme. No sabes cómo me aburren sus partidos. A mí sí me gusta el fútbol. De hecho, yo soy la capitana de mi equipo. Bueno, a ver si me explicas un poquito para entenderle. Muy bien, chicos, nos echan muchas forras hoy, ¿eh? Porque faltaron dos de los jugadores titulares y, pues, chance el rival nos destroce. Pues, quiero ver eso. Si tu tío saca su celular, se lo quitas inmediatamente. Es para tomarte fotos. Sabes que me encantan esas piernas. Casi. Pues, yo estoy aquí, ¿eh? Con todo, amor. Te amo. Un saludo. Un saludo. ¡Gol! 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 ¡Oh, yeah! ¡Tengo un poquito así! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Bien! 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 Se rijo en el pase. ¿Cuál es el equipo ganador? ¡Los Gallos! ¡Orlando! 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 Creo que es la primera vez que disfruto tanto un partido de fútbol. Ojalá me puedas acompañar más seguido. Pues estuvo muy reñido, pero qué bueno que ganaron. Se ve que están muy contentos. Así es. Y eso quiere decir que Orlando va a estar de muy buen humor el fin de semana. ¡Orlando! 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 Oye, tío. ¿Y a los del equipo no les molesta que sean gays? No, para nada. Todos son muy buenos amigos. Bueno, es que en la prepa no los escogemos para los equipos. Hay algunas edades en las que uno no entiende algunas cosas y... y nos desquitamos haciéndole daño a los demás. Lo malo es que esas edades pasen y... y que uno no cambia, ¿no? Perdón por preguntarte estas cosas. Pregunta lo que quieras. Y nosotros te vamos a responder lo que podamos. Tú no tienes la culpa de no saber cómo reaccionar. ¿Entonces quién? La ignorancia, Bere. Y hay que luchar contra ella todos los días. ¡Orlando! 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 Juanita se lució. La hechura de este vestuario es impecable. Te queda divino. ¿Por qué no vas a enseñárselo al director? Hola, señora. ¡Alex! Qué bueno que te animaste. Gracias por invitarme. Pues, mira, este es el taller de costura. Estamos a marchas forzadas porque el director exigió ver todo hoy. Quiere ver a los cantantes y a los figurantes con el vestuario. Están muy bonitos. Mira, estos bocetos yo los diseñé. Y después lo puedes comparar con el resultado en escena. Se me hizo raro que me invitara. ¿Por qué? Si te conozco desde niño. Pues sí, pero por mi culpa expulsaron a Bere. No, tú no eres el culpable de nada. Mi hija está confundida y lo que hizo estuvo muy mal. A mí me cae muy bien, señora. Y créanme que quiero ser su amigo de nuevo. Vas a ver que todo se va a arreglar. Y si no, ella se lo pierde. Bueno, pues nosotros vamos a ir pasando a la sala. Perfecto. Bienvenidos. Gracias. Oye, tío, ¿y ellos están casados? Pues sí. Susana es mi mejor amiga desde la primaria y Sebastián estudió la carrera con Orlando. Nosotros los presentamos y se casaron hace un par de años. Ah, entonces él es futbolista igual que Orlando. Orlando no es futbolista. Es su hobby. Es ingeniero mecánico. Tiene algunos talleres por la ciudad. ¿Y Susana y su esposa tienen hijos? No, no quieren. ¿Cómo? Pero qué mal que no quieran tener familia. Se ve que se quieren mucho. Veré, ellos dos se forman una familia. Y si no quieren tener hijos es su decisión y hay que respetarla, ¿no? A ver, es porfa. Yo termino con esto. Hola. 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 Pasen. Gracias. Hola. Muchachas. Qué bueno que llegaron. ¿Cómo están? La hermosa guitarra. Qué genial. Hola. ¿Cómo están? ¿Vamos a la sala? Sí. Están todos por ahí. Hola. Hola. ¿Tú debes ser la sobrina de Pablo? Sí. Soy Berenice. ¿Y tú eres? Enrique. Oye, qué bueno que viniste. Siempre soy el único joven en esta casa. ¿A poco vienes cada mes a sus reuniones? Algo así. Es que tu tío es como mi tío. La verdad es que es un tipazo. Lo conozco desde niño. Qué bien. Quique, ¿cómo estás? Pablo. ¿Qué tal todo? ¿Y la novia? Ay, eh, no, ya, ya corté. Híjole, lo siento. Y bueno, te preparé tu platillo favorito por aquello que dice que las penas con lasañas son menos. Los dejo solos. Sigan. Gracias. A ver, ¿qué tienes tú? Ahora vengo. Ok. Vas a perder si te vas, ¿eh? ¿Ves? O sea, ¿quién va? ¿Quién va? Hola. ¿Cómo vas, Pablo? ¿Se está portando bien, Veré? Sí, no te preocupes. A todos les cae de maravilla. Se está abriendo mucho. Hasta se puso a cantar. No lo puedo creer. Qué bueno. Muchas gracias, hermano. Oye, ¿y no quieres venir? Sigo en el teatro. Ya está corriendo el ensayo. Solo me escapé para poder hablar contigo. No pasa nada. Pero ya sabes que si acabas temprano, aquí estamos. Gracias, hermano. Te mando un beso. A ver, ¿qué pasa aquí? Ya, ya. Perdiste. Perdiste, perdiste. Señora, ¿ya empezó? Sí, vamos. Y por cierto, mi papá vino a recogerme, pero llegó temprano. Entonces, le invité a sentarme en la sala para que vea el ensayo. ¿Le importa? Para nada, Alex. Gracias. Ah, y al final, si puede, me gustaría que hablara con él de lo que hace, para que se dé cuenta que su profesión es seria y no el juego que él piensa. Cuenta con ello. Vamos. Vamos, sí. Oye, tu tía Marla es súper divertida y toca muy bien la guitarra. Marla no es mi tía, es mi mamá. ¿Cómo? Bueno, Berta es tu mamá, ¿no? También Marla es mi mamá. ¿Son? Pareja. Sí, no tengo papá. Murió cuando yo tenía un año y, pues, mi mamá conoció a Marla y se enamoraron. Mi papá también murió, pero no me imagino a mi mamá casándose con una mujer. Regaños al doble, créeme. ¿Y tú eres gay? ¿Eso crees? Perdón. No, no, no pasa nada. Siempre me lo preguntan. Y no, no soy gay. ¿No viste que antes vine con mi novia? Nunca había conocido a alguien que tuviera dos mamás. ¿Cómo es? Pues, solo puedo hablar por mí. La verdad es que ellas, ellas lo son todo en mi vida. Yo las quiero y ellas me quieren. Somos como una familia normal. Con tus cosas, claro. Pero también hay peleas y ratos feos. ¿Y no te molestan mucho en la prepa? Y eso que se supone que son otras épocas y la gente es más abierta. Pero mis madres siempre me defendieron. La verdad es que soy muy afortunado. Atención, atención. Quiero proponer un brindis. ¿Y eso, amor? Estoy muy contento de tener entre mis invitados a mi sobrina Bere. Es la primera vez que he podido convivir con ella y espero no sea la última. Bere, te quiero mucho. Y debes saber que esta es tu casa. Y que estamos aquí para lo que necesites. Gracias, tío. Ojalá podamos vernos más seguido. Mi mamá siempre dice que eres su hermano consentido y yo no entendía por qué. Porque no te veía. Pero eso ya no importa. Lo importante es que estamos juntos y me la paso muy bien contigo. Bueno, y una cosa más. Orlando, perdóname. No me he portado muy bien contigo y eres un hombre increíble. Mi tío y tú tuvieron mucha suerte en encontrarse. Ojalá un día yo también tenga tanta suerte como tú. Sorry. Espero que no te lleve tantos partidos de fútbol, por favor. Están tocando. Yo abro. Ahí es. Mira quién llegó. Hola. Llegué muy tarde. Para nada, hermanita. Llegaste justo a tiempo. ¿Cómo la pasaste con tu tío? Se supone que debía estar castigada, pero ha sido todo lo contrario. Hace mucho que no la pasaba tan bien. Ay, qué bueno, hija. Me gustaría verlos más seguido, ma. Eso vamos a hacer. Tu papá dejó un hueco muy grande y creo que este par de hombres lo puede llenar muy bien. Sí, además son nuestra familia y son lo máximo. Así es. No lo puedo creer. ¿No fuiste homosexuales? No, había de todo. Y nadie se metía con nadie. Además, mi tío y su novio son súper buena onda y súper divertidos. O sea, que ya no te importa si alguien es así. Ay, cada gallina su gallinero. Que cada quien ha conseguido lo que quiera. Además, sí me siento de la patada por lo que le hice a Alex. ¿Y qué pensarías si te dijera que creo que yo...? ¿Que tú qué? Mira, te dije lo de Alex porque me dieron celos de que te gustara. Porque tú no me gustas. Perdón, no olvídalo, no dije nada. No, no, a ver, espérate. ¿Eres gay? No sé, creo que sí. Pero... ¿importaría? Alex. Hola, Bere. Perdóname, por favor. Mira, déjame explicarte. No hay bronca, de veras. Oye, pero es que quiero que sepas que yo no soy así. Lo que pasa es que me dio mucho gusto verte y te digo algo. Estás guapísimo. Entonces, cuando me dijeron que andabas con Pedro, pues me puse celosa y yo por eso... Eso es lo que dicen, ¿verdad? Qué tontos. Pedro es mi primo. Él es el único que se ha portado bien conmigo desde que llegué a esta prepa. Por eso todo el tiempo estamos juntos. Lo cuido para que no lo molesten. ¿Entonces no eres gay? Ah, que no, Bere. No, no, no. Digo, de todas maneras, no puedo salir contigo de otra forma porque tengo novia. Oh, ya. ¿Pero podemos seguir siendo amigos? Sí. Es que a mí me toca descansar siendo justos. Usted me dijo... Ya llegaron, ya llegaron. Hola, don Tomás. Hola, don Tomás. Hola, don Tomás. Bienvenidos. Ajá. Pásenle, pásenle. En su casa. Gracias por reservar mi mesa, don Tomás. Ay, no hay de qué. Y feliz cumpleaños, Berenice. Muchas gracias. Eh... Y aquí está mi regalo, ¿no? Sí. Es el vestido de Ánig. Es el vestido de Ánig. Bueno, Beren, no digas eso tan fuerte que es mi vestido, porque con la fama que tengo... Conte que yo no dije nada, ¿eh? Gracias. Este niño es muy talentoso. Va a ser un gran diseñador de modas. Gracias, señora. Jamás pensé ver uno de mis sueños así, en vivo, y con la mejor modelo. Estoy muy feliz de que estén aquí conmigo en mi cumpleaños. Bien dicen que los buenos amigos también son familia. Sí. Se ve buenísimo y compartirlo. ¿No para ti? Hola. Enrique, llegaste. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Hola, Enrique. Les presento a Enrique. ¿Qué tal? Mucho gusto. Oye, te traje un regalo. Espero que te guste. Muchas gracias. Es una pulsera con los colores del acuíris. Está preciosa, gracias. Pero bueno, siéntate. A ver, papá. Muchas gracias. Gracias, pata. Mira, te presento a mis mejores amigos. Luisa y Alex. Hola. Hola. Mucho gusto. Alex. Hola. Bueno, yo quiero aprovechar para darles las gracias a los dos por abrirnos los ojos. A ti, Pablo, y a tía Orlando. Sí. Muchas gracias, tíos. No hay nada que agradecer. Mira, no recuerdo mucho a mi papá, pero desde unos días para acá quiero imaginar que es como tú. Tú basta y sacamos los Himalayas Allah, ¡nyi! T Dream, T Dream! Y yo soy para mí que quiero dejar. ¡Se ruidio, vaca! ¡T результатos a mi padre. Con tal apporto. Aquí tenemos las cosas que tenemos que mostrar a tus cantos y en los sistemas y ordenantes, nosso mega CANCES esto te trajiste un reconocimiento desecڤos su strictly amor. Y conozca. Equipo les van a iniciar con las escuelas para View de los colores?"